El ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, perdió la vida en un accidente de helicóptero. El ex jefe de estado piloteaba la nave y ahora se viralizan varios videos de él en eventos personales. Miren este video de Piñera jugando con sus nietos. Al final de cuentas, nos reafirman que la vida es un ratito y hay que disfrutar cada segundo con la gente que queremos, darles besos todo el tiempo, abrazarlos, porque un día estamos y al otro ya. Así en un segundo nos cambia la vida. Fue mi último post, mi más reciente post en el Instagram fue acerca de eso. O sea, el día tiene 24 horas, tú no sabes qué va a pasar contigo, por eso es el momento importante decirle a la gente que uno quiera, a la gente que está alrededor, decirle, te quiero tratar de vivir sin cargas en la vida.